Y ahora nos acompaña el economista y exdiputado Enrique Sáenz para analizar los escenarios políticos del país después de las elecciones del 5 de noviembre. Buenas noches Enrique. Buenas noches, muchas gracias por la invitación Carlos Fernando. Los resultados de las elecciones no han arrojado ninguna sorpresa sobre la asignación del número de alcaldías, pero los partidos políticos están todavía reclamando y presentando recursos en varios municipios, es decir, donde hubo competencia política hay disputa y hubo violencia. Así es, pero esto en esencia no cambia ni el escenario ni el modelo. Ortega una vez que desmanteló todo el andamiaje de la institucionalidad democrática utiliza los comicios electorales como un manto para envolver de una legalidad al esquema de poder que ha impuesto de tal forma de que, aunque hay que reconocer que en varios municipios del norte del país es legítimo que a nivel local la gente haya peleado su espacio desde una perspectiva global, el ejercicio lo que hace es renovar este modelo que ha impuesto Ortega. Ahora, la violencia, algunos la han minimizado, la OEA dijo que eran incidentes aislados, el presidente Ortega volvió a ver para otro lado, sin embargo, a nivel local hay muchos reclamos, no solo por los muertos, sino por un estado de intimidación de parte de las fuerzas policiales en algunos lugares. Bueno, al menos que se conozca ninguna elección municipal en ninguna parte del mundo, pero por lo menos en América Latina produce siete muertos y en distintos municipios produce tantos lesionados y produce tantos presos. Esa es una evidencia que aquí hay un caldo que empieza a calentarse, pero que todavía no alcanza la temperatura suficiente, pero que además la otra parte de la violencia es los ausentes. Ortega en su alocución primera no se refirió a los adversarios, minimizó los incidentes violentos y su foco de atención fue sobre los ausentes. Sobre la abstención electoral, uno puede discutir cuál es el porcentaje, unos dicen 80, 70, etc. El hecho es que Ortega, a pesar de la elección, y yo pensaba francamente que en estas elecciones con la capacidad para construir coreografías iban a poder mostrar volúmenes de gente, sin embargo el hecho de que no lo hayan podido mostrar esos volúmenes de personas y el hecho de que Ortega se haya referido con amargura realmente al tema de la abstención. Es un dato que revela que ya estos instrumentos de poder de Ortega entraron en fase de desgaste. Pero mirando hacia el futuro, la abstención es un fenómeno de descontento, en algunos casos de protesta activa, que ocurrió el 5 de noviembre, al día siguiente desaparece, no es una fuerza política. Lo que indica es que hay un vacío en el país y que posiblemente hay un potencial de cara al futuro, pero no hay condiciones para que ese malestar se transforme en una fuerza política. Bueno, hay un malestar real. Creo que lo que ocurrió en esta oportunidad es una ratificación o una confirmación que la abstención de noviembre del año pasado no fue un hecho casual, sino que una expresión deliberada de los electores de rechazo, no solo a Ortega, sino que el cajón que ha construido Ortega alrededor de los procesos electorales, creo que efectivamente es un potencial que no se anima por generación espontánea, que sí requiere un trabajo igualmente deliberado para transformar ese malestar y ese potencial en una realidad política activa. ¿Y qué significa esto? No solo con banderas de carácter electoral, ese malestar no solamente es político, ese malestar es por la crisis de la seguridad social. Entonces, trabajar políticamente significa ocuparse de la crisis de la seguridad social. Ese malestar expresa el malestar por la falta de agua y hay que ocuparse del tema de la falta de agua. Ese malestar también expresa rechazo a los aumentos del combustible y actuar políticamente significa enfrentar el tema del aumento del combustible o las tarifas eléctricas o las concesiones mineras o la de la deforestación, etc. Esas son responsabilidades que tienen los liderazgos políticos de aquí al futuro, pero vamos, el informe de la OEA, el informe de la OEA dice hay una serie de recomendaciones relacionadas a la mecánica electoral, no hay un cuestionamiento de fondo sobre el control partidario que ejerce el Frente Sandinista sobre el aparato electoral y sin embargo dice vamos a perfeccionar el sistema. Y el presidente Ortega dice sí, vamos a perfeccionarlo, necesitamos plata para perfeccionarlo. ¿Qué es lo que se va a perfeccionar? Bueno, Ortega lo que dijo es que va a fortalecer su sistema y nosotros no podemos esperar que la OEA diga lo que no se dice de una forma orgánica, de una forma ordenada, de una forma seria en Nicaragua. Somos los nicaragüenses los que tenemos la obligación de plantear esto y buscar los mecanismos para que los distintos componentes, porque no solo es la Secretaría General, aquí hubo un conjunto de países, algunos imprevistos que aparecen allí relatados como que contribuyeron a financiar España, Argentina, Chile, etcétera, pues esos países tienen que ser destinatarios de una voz alternativa, igual los miembros del grupo de Lima, igual los miembros del Consejo Permanente, pero el desafío es entonces cómo articular una voz seria alternativa, porque lo que recomienda la OEA es epidermis, es ponerse sepol en algunos casos, pero aquí incluso si hubiera una reforma más o menos seria, que no es lo que se está planteando sobre el sistema electoral, de todas maneras sería insuficiente, porque aquí, por ejemplo, algunos candidatos municipales fueron inhibidos por la Contraloría, no discutamos si es pertinente o no es pertinente, pero ese instrumento de poder de Ortega inhibió candidatos, igual uno de los temas que no toque el informe de la OEA es la exclusión, aquí el caso del MRS está planteado en la Corte Suprema de Justicia desde hace años, aquí hay una litis en el caso del PAC, PAC, que igualmente está planteada y no se resuelve, porque Ortega no quiere que se resuelve, y no son temas que están planteados en el Consejo Supremo Electoral, sino que en la Corte Suprema de Justicia, de tal manera de que una reforma seria que levantemos nosotros los nicaragüenses, no la OEA, tiene que ver el conjunto de la institucionalidad también. Ahora, hace un año, el presidente Ortega atravesaba una de sus peores crisis de legitimidad y legalizó a la oposición y se fue a unas elecciones prácticamente sin competencia y sin oposición. Eso generó el diálogo con la OEA, la amenaza de la NICA-HAC, pareciera que ahora hay un borrón y cuenta nueva, es decir, se está hablando de reformas dentro de ese sistema sin analizar los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Sí, eso no hay que olvidarlo, y tampoco hay que olvidar que fue precisamente Almagro, con el acuerdo que anunció primero en octubre y después ratificó en enero de este año, en octubre del año pasado y enero de este año el que le sacó el gas a ese reclamo por la legitimidad. Pero yo vuelvo nuevamente a que nadie nos va a sacar aquí las castañas del fuego. Si nosotros no tenemos la capacidad de articular una visión, una estrategia, aunque sean los contornos de una estrategia y un planteamiento, nadie nos va a venir a sacar las castañas del fuego porque son múltiples los interlocutores y hay que decirlo, pues Nicaragua no está en el primer lugar en la agenda internacional. El punto aquí es también que el sistema electoral no sólo está asociado a la institucionalidad, la democracia también está asociada a, como decía cuando mencionaba lo de la seguridad social, etcétera, está asociada a las condiciones de vida de la gente. Si no hay democracia aquí difícilmente va a haber una paz duradera. Si no hay democracia, estado de derecho aquí difícilmente va a haber un ambiente inversionista que posibilite un crecimiento sostenido que pueda distribuir sus beneficios al conjunto de la población. Y allí viene otra vez la necesidad de llegar a un planteamiento conjunto. El caso de Venezuela es un ejemplo palmario, evidente, de que no tuvieron la capacidad para ponerse de acuerdo para participar en las elecciones, pero no han tenido la capacidad para diseñar una estrategia coherente frente a un régimen dictatorial. La OEA tiene un pasaporte para permanecer en el país hasta 2021. El presidente Ortega pareciera que tiene allanado el camino para avanzar en la dirección de un proyecto de consolidación dinástica. Por el otro lado, las fuerzas de la oposición o los distintos partidos políticos, aparte de que no representan en este momento un contrapeso para generar esa reforma electoral de la que estás hablando o esa reforma política, tampoco representan un peso decisivo en este momento. Sí, aquí el pensamiento mágico en unos casos y los intereses por otro están convirtiendo, hay la tendencia a convertir en fetiches lo que son las realidades. Entonces yo he estado observando cómo está convirtiéndose el 2021 en un fetiche, como que si uno va a cerrar los ojos y volverlo a abrir y en el 2021 la realidad ha cambiado, Ortega se ha vuelto endemócrata, la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, etcétera, se han transformado. Y la verdad para que haya 2021 tiene que haber 2017, 2018, 2019 y esto no es teoría. En el 2019, por ejemplo, en los primeros meses se vence el periodo de los miembros actuales del Consejo Supremo Electoral, se vence el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los miembros de la Contraloría General de la República, para señalar tres. Si no trabajas ahora con distintos actores nacionales e internacionales, llegas a los primeros meses del 2019 y Ortega con su combo en la asamblea, hace la convocatoria, hace el circo, hasta puede cambiar a Roberto Rivas, aparentando de que está creando un nuevo escenario electoral y allí otra vez, para que haya 2021 hay que trabajar en construir ese escenario electoral que no lo va a regalar Ortega, no lo va a conceder Ortega, al contrario, ya empezó a trabajar con ese anuncio, el 8 de noviembre, ya empezó a trabajar para para reconfirmar un escenario bajo su control. Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.